Time for a DJ Aitana, me quiero La noja y la sola Aitana y la iglesia No me esperas para verte aquí Sigues jugando con fuego Qué mala suerte para ti Ya no me voy Me quiero Me quiero Me quiero No me voy, me siento quieta Me quiero Me quiero Me quiero No me voy, me siento quieta De aquí yo me pienso quedar Aunque te molestes tener que mirar Que tú ya sabes, no puedes tocar No quiero nada, yo he venido a bailar Dame, salte el protocolo Todo, 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 todo Todo, 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 que solo control Yo te lo dije que de aquí yo no me voy Me quedo Me acerco a la barra Que no, que no Me cuesta la gente Que no me voy Ahí en el oído Me grita que viene Que no, que no No me espera Para verte aquí Sigues jugando con fuego Qué mala suerte para ti Ya no me voy Me quedo Me quedo Me quedo No me voy Me sé tu beso Me quedo Me quedo Me quedo No me voy Me sé tu juego Ya conozco las reglas de tu juego Mi corona pesa más que tu juego Lecho de la vida No es una caldera Y eso te pasó Por jugar con fuego Voy por mis cosas Ya no pinto nada Pero mis amigas Que me llaman Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo